Música EPM va camino al barrio Madre, por eso, por eso, o sea, no le he mandado todas las fotos Ahí le mandé nada más la del teleférico, la de las aguas, la del salto Que eso es una belleza, madre No, sino que no he terminado, ahorita le mando la de la virgen Que usted me dijo que la quería No, ma, tranquila, que el frío, yo ya estoy acostumbrado al frío No te preocupes No, es que en estos días mando por usted para que venga y conozca No, la casa quedó muy linda Sí, señora, la tengo limpia Bueno, chao Ahí le mandé una nota de voz de un minuto Que es lo que le gusta a mi mamá, notas de voz largas, largas Hay un podcast prácticamente Está haciendo un frío Pero esta región es una belleza Estamos en el norte de Antioquia Tiene ríos, tiene montañas, tiene gente bonita Hoy, señoras y señores EPM va camino al barrio Se encuentra en Guadalupe Eso, gracias Hoy vinieron todos mis vecinos animados Eso es Guadalupe, Guadalupe Más de uno sabe de Guadalupe por la virgen de Guadalupe Pero esa es otra virgen O sea, la misma técnicamente Pero acá la que nos acobija es otra Y hoy voy a tener un invitado Que me va a enseñar la historia De por qué Guadalupe es pilar En el desarrollo de Medellín No sería lo mismo Si no fuera por Guadalupe Y la energía que ha aportado Y es un amigo mío de toda la vida Nos conocimos en Italia prácticamente Por su nombre Que es Carlos Francesco Giordinali Debe estar Que llega No, que está Véjalo ahí bien ¡Francisco! ¡Carlos Francesco! ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, ¿qué? Benvenuti Hola, David ¿Cómo estás? Muy bien, gracias ¿Cómo vamos? Excelente ¿Cómo hablaba usted con el italiano? Más bien Flojo, flojo Solo el apellido Pero el apellido No es tan lejano Es del abuelo, ¿no? Es heredado, pero no con el idioma ¿Cuántos atrás? O sea, ¿su papá no? Bisabuelo ¿Bisabuelo? El abuelo es mi papá ¿Y a su papá no llegó como...? No, ni ahí alcanzó a llegar ¿Fragazzi? No Benvenuti Solo el gusto por el fútbol Solo el gusto por el fútbol Por las pastas Ah, por la pasta ¿Y sabe cocinar? Sí, me encanta Bueno, ahí está donde lo ven Carlos Ya tiene 34 años Y todavía está exponiendo Ese par de rodillas al fútbol Él dice que es una leyenda Del fútbol barrial Pues que su barrio es De lo más importante Es que cuando se lesiona al defensa Usted entra como delantero ¿Cierto? Claro Ajá Volante de entretención Volante de entretención Mientras el otro se va por el otro lado ¿Nacido en Tunja? Sí, así es ¿Qué lo trajo hasta Guadalupe? El amor por EPM también ¿Cree que me va a decir un bus? La ruta que va Pero el frío Ya está acostumbrado entonces al frío Sí, mucho más frío que en Guadalupe Carlos, lo invité Pues usted es amigo mío Pero para que los vecinos Veas una vecina mía Que le encanta la historia Porque yo quiero que usted Nos saque hoy de varias dudas Empecemos hablando de Guadalupe Las montañas Las aguas ¿Cuál es la composición topográfica Que tiene Guadalupe? No, es una topografía Bastante llamativa Hermosa, ¿cierto? Por las vertientes hídricas Y justamente la zona montañosa ¿Cierto? Lo que para algunos Es algo demasiado bonito Llamativo Para uno de los pioneros De la ingeniería de Antioquia Que fue Francisco Restrepo Más conocido como Pacho Eladio Y una oportunidad ahí Grandísima De generar energía Aprovechando el salto De la caída del río Guadalupe Eso venía siendo como los 20 Por allá, ¿cierto? Años 20 Cerca al año 27 O sea, ya estamos Hace 100 años En esta historia Pero ahorita No me estoy adelantando Pero ahorita vamos a acelerar Los 90 Pero esto es una historia Ya de 100 años Casi cercana Casi 100 años Casi cercana Entonces lo que ve la gente Como mirá Como cae agua De tan bonito Los ingenieros ven Ahí hay energía cayendo ¿Ingeniero? Electrónico ¿Ingeniero electrónico? Sí ¿Qué hace el ingeniero electrónico Entonces metido aquí? Digamos que principalmente En una central De generación de energía Todo lo que es el tema De control y comunicación Ah, ok Y situemos un poquito O sea, Guadalupe es parte Pero es una región Tiene a Carolina del Príncipe A Santa Rosa de Osos A Gómez Plata Yo tengo un montón De amigos allá Don Gómez Plata Un amigo que es de Gómez Plata Que se llama Gómez Plata Calcul Y otro amigo De Carolina del Príncipe Juanes Amigo de toda la vida Prácticamente Amiga de Carolina Que es la Carolina del Príncipe Sí, así es Tenemos también Yarumal Angostura Porque justamente Empezamos a utilizar Aportes de los ríos Nechí Pajarito Dolores Concepción Que son del área Influencia Yarumal Angostura Ya más abajo Embalsamos el río Tenche En el embalse Que conocemos Como Miraflores Y mucho más abajo Ya embalsamos El agua del río Guadalupe Más los aportes De todo lo que te acabé De mencionar En Troneras Que ya es jurisdicción De Carolina del Príncipe No te esperes Guadalupe 1 Vamos ahí Porque es que yo he escuchado Mucho que se habla De la 3 Que de la 4 ¿Qué pasó? Con la 1 ¿Dónde está Guadalupe 1? Bueno Toda esta historia Inició y empezó Justamente gracias A Guadalupe 1 O sea ¿Sí existió? Sí, existió Y fue la primera central ¿Y qué pasó con ella? Y no existían Ni Troneras Ni Miraflores Nada de eso Simplemente se aprovechó La caída del río Esa caída O esa energía potencial Que gana el agua Al caer Nosotros O en ese momento Los ingenieros Diseñaron algo Para que se transformara En energía eléctrica Eso fue Guadalupe 1 Que arrancó en 1932 Ese es el que estamos Entonces en este momento Celebrando 90 años Es decir Sí porque ¿Crees que ella Fue fundamental Para el desarrollo De Antioquia? Sí ¿O hubiéramos podido Seguir a vapor? No Fue súper fundamental Ahorita los que vapean Están disquenos No Fue súper fundamental Porque fue la primera Central de generación Grande De la región Y en este caso Para Medellín En su momento Para el año 1926 Medellín tenía Alrededor de 120 mil habitantes Y más o menos Una capacidad De energía eléctrica De 2 megavatios Guadalupe 1 Y ahí empezó a crecer Empezó con 10 megavatios Entonces era casi Cinco veces La capacidad Que en ese momento Medellín tenía Al tener cinco veces Más de capacidad La industria Que en ese momento Estaba a base de vapor Empezó a electrificarse Porque al electrificarse Sus costos productivos Son mucho más económicos Obviamente podía competir Hasta De manera Exterior Con precios ¿Cuál fue su promedio En la universidad? 4.9 4.9 Y con rabies Que 4.9 Pero con rabies El profesor me tenía rabia Me tenía rabia Carlos Vamos a ver Que te tengo preparado Una crónica Pues yo veo Que vos conoces Muy bien Guadalupe Y su historia Pero yo quiero igual Mostrarte lo que nosotros Encontramos en esta crónica Vamos a ver Luz entre montañas Es el apelativo Con el que se conoce Este municipio Localizado al norte Del departamento de Antioquia A unos 114 kilómetros De la ciudad de Medellín Guadalupe Antes conocido Con los nombres Real de Minas La Aldea Y El Higuerón Es un municipio joven Aunque su historia Viene enmarcada Desde muchos años atrás La cordialidad Y gentileza De las personas Que lo habitan Invitan a turistas Y nativos A explorarlo Y disfrutar De sus bondades Un pueblo Que rinde homenaje A la Virgen Que inspira su nombre Y en cada esquina Se levanta una imagen De la Guadalupana Que parece dar protección A sus habitantes Y visitantes Sus paisajes De naturaleza espesa Y colorida Sugieren establecer contacto Con la flora Y fauna De la región Donde las rutas De senderismo Son protagonistas Debido a la variedad De miradores Ubicados A su alrededor La bola de cacao Es uno de los cerros Más emblemáticos Que cuenta Con las estaciones Del Viafrucis Permitiendo a los feligreses Realizar prácticas religiosas Hasta llegar A la cima De la montaña Donde espera Paciente La Virgen De Guadalupe De la misma manera Miradores como Mamapacha El Alto del Huevo El Alto de las Torres Y La Divisa Hacen de esta población Un lugar mágico Para conectar Con su rural belleza Guadalupe Forma parte Del inventario Energético De Antioquia Y del país Y EPM Ha sabido aprovechar El potencial Que ofrece Este territorio En la generación De energía A través De la cadena Aguatrón Compuesta Por las centrales De Troneras Y Guadalupe 3 y 4 Que lleva 90 años Generando desarrollo Trabajando Y aportando Progreso A esta zona Del país Cuna De la generación De energía En Colombia El Salto De Guadalupe Es el máximo Referente De este municipio Un sitio De gran belleza Que maravilla A quien lo observa Bueno Primero Felicito al equipo Que fue hasta ya Tremendas imágenes Imágenes así como Al final del día Muy bonitas Se lució Sandra Victoria Con esas imágenes Dudas ahí rápidas A ver Para yo entender ¿Cuánto mide Más o menos Ese salto De ahí Donde cae el agua? La caída Tiene más o menos 555 metros Horizontales ¿Y de dónde Nosotros estamos Entonces generando La energía Arriba Abajo Ante En el medio En este momento En todos los sectores Parte superior Y parte inferior Pero como inició Que fue en el año Pues 1932 Con Guadalupe Era en la parte inferior Aprovechando La energía De la caída O sea Que tenía motores Y caía Y movía los motores ¿O qué? No Básicamente Toda la fuerza Que gana el agua En la caída Entran Y mueven Una turbina Con esa fuerza Tienen la capacidad De mover una turbina Y esa turbina Ya está apagada Al generador Eléctrico Directo Directo Que por fuerza Electromotriz Se generan los electrones Para generar La energía eléctrica Esa fue Guadalupe 1 Así arrancó Así arrancó Guadalupe 1 Ahora vamos con La Guadalupe 2 Que fue el 49 En el 49 Sí Guadalupe 2 Nació más Como una iniciativa De mitigar un poco El impacto De los retrasos Que estaba teniendo El proyecto De Río Grande 1 Entonces al ver Que ya había grande La infraestructura Montada En Guadalupe 1 Y unos diseños Y análisis El proyecto De Guadalupe 2 Terminaba más rápido Que darle Digamos un realce Una acelera De Río Grande 1 ¿Y Río Grande Es como el mismo sector O qué? Es cercano Se podría decir Pero sí No tan al año Pero sí Queda en esta zona norte ¿Y por qué Estábamos ahí retrasados? ¿Qué ha pasado? No, digamos Que para ese año Los, digamos La economía Los diseños Es más Siempre ha habido La pregunta De que fue más difícil Si hacer Guadalupe 1 O lo que en este momento Hoy es Ituango Que es el proyecto Más grande de generación ¿Cierto? Para el momento Era igual de retador Sí, hay gente O hasta los ingenieros Mencionan que era Mucho más retador Hacer Guadalupe 1 Que lo que hoy es Ituango ¿Es serio? Hace 100 años Sí, pero digamos Que es un tema Más subjetivo De sensación Pero obviamente No hay quienes nos cuente Sí, eso fue más difícil Pero obviamente Hacer Guadalupe 1 Por la tecnología La geografía Era bastante retador Y complejo Carlos, en Guadalupe 1 ¿Crees que ya existía Una interconexión Eléctrica En el país? Cuando Guadalupe 1 No ¿Y en Guadalupe 2? En Guadalupe 2 Tampoco porque en verdad Fue en el año 1955 Que en verdad Por una iniciativa De ACIEM Que es la Asociación De Ingenieros Empezaron a mirar Cómo podían establecer Un sistema interconectado Y fue el mismo año En el que ya se constituye EPM ¿Cierto? Hasta ese momento No existía EPM No Antes de 1955 Quien realizó Guadalupe 1 Y Guadalupe 2 Eran las empresas públicas Municipales En 1955 Ya se constituye EPM Bueno Estoy con Carlos Que como verán La tiene muy clara Muy juicioso No he podido Acorcharlo con ni una Yo creí que aquí Iba a poder tener El primero que iba a acorchar Pero no Y con él Además tuvimos el Box Pop En el que la gente Nos da ideas Vos ya nos diste la respuesta Pero yo quiero compartirte Las ideas que da la gente Vamos a ver la pregunta En este Box Pop Y dice ¿Qué pasa con el agua Una vez genera energía? Pues pienso yo que El agua que genera energía Sigue su curso normal Y ya va Y se divierte en el océano Ah Que ese agua Se puede reutilizar de nuevo Se puede lavar los andenes El baño Luego de generar energía Se entrega un poco más Potabilizada el cauce Una vez genera energía Vuelve al cauce del río Nosotros en este modelo Vamos a representar Cómo utilizamos el agua Y qué sucede con ella Después de que La utilizamos Para generar energía En este proyecto Tenemos La simulación del río Mediante esta fuente De agua Tenemos la aducción Para que ingrese el agua Al recinto de turbina Donde está la turbina Y tenemos la descarga Acá en el proceso Podemos evidenciar Que lo que utilizamos Y aprovechamos Es la fuerza Que trae el agua Para mover el rodete Este rodete A su vez Está conectado A un generador eléctrico Que convierte Esta rotación En energía eléctrica Y nos enciende Y nos enciende el led Que está en la parte superior Ahí estamos Mostrando que efectivamente En un proceso En el que el agua Simplemente ingresa Mueve la rueda El generador Genera energía eléctrica Para encender el led Pero el agua No tiene contacto Con nada del proceso Sino efectivamente Solo mueve el rodete Sale a la descarga Y vuelve a su fuente Fluididad natural Inicial Sin ningún cambio En sus condiciones ambientales Pregunta rápida ¿Quién hizo la maqueta? Y no me vaya a decir Que fueron sus papás No, fue justamente El equipo de trabajo Con el que contamos Para sostener Y operar Toda la cadena A mí hay una cosa Que me gusta mucho Es que yo he visto Que todos ustedes Tienen como Un alma pedagógica A todos les gusta Explicar en lo que trabajan ¿Cierto que sí? Sí, pues Porque por no haber dicho No, yo aquí les explico Con palabras No, mamá Hace una maqueta Traiga las cucharas Del comedor Y mamá Conécteme una manguera Y la señora ¿Por qué no tengo Las cucharas Para la sopa Del almuerzo? Ay, esto muchachos Sí, el mayor reto Es tratar de explicarlo Sin tecnicismos Sino A decírselo A las personas De la palabra Más sencillas Entonces Entra el agua Activa la turbina Y vuelve y sale Y no tiene Ningún tipo de contaminación Ni se ve afectada De ninguna forma Así es Ella solo entra Lo que denominamos nosotros Recinto de turbina Mueve la turbina Y sale a la descarga El resto del proceso Está por fuera Bueno, vamos a seguir Con la historia Vamos a brincar ahora A Guadalupe 3 Que ocurrió en el 62 Así es En 1962 Entra A mediados de 1962 Entró una unidad De Guadalupe 3 Y a finales Ya dos unidades Que es lo que Nosotros conocemos Como la etapa 1 Con 90 megavatios 45 megavatios Cada una Ahí estaban Las troneras Y paralelamente Todavía Son dos distintos Sí, y paralelamente Planta, troneras O generación Troneras no Pero embalse Sí, entra a operar El embalse de troneras ¿Con qué misión? Básicamente Cuando un embalsado Agua es tener Un respaldo de energía Una cantidad de agua Con la que yo pueda Regular mi generación Entonces Eso es el 64 Es correcto De un histórico Hoy estamos Un histórico Impresionante Estamos conociendo Todo lo que significa Guadalupe 90 años Estamos celebrando ¿Le partieron torta o algo? Entonces ahí voy En el 62 Entra el embalse A operar Pero en el 64 Entró una unidad De troneras A generar Y en el 65 Ya con memoración De los 10 años De la creación De EPM Entra troneras Las dos unidades A generar Con 38 megavatios Y aquí viene La parte La historia ¿Qué ocurrió Con Guadalupe 1? No me han dicho ¿Qué pasó? Se elevó ¿Qué pasó con la 1 Y la 2? Bueno Guadalupe 1 Y Guadalupe 2 Siguieron trabajando Hasta el año 85 ¿Por qué? Porque en el año 80 60 años le dieron Es correcto ¿Por qué? Porque en el año 85 Ya entró a operar Guadalupe 4 Y ya ahí Pudo descansar Dijo Hasta aquí doy yo ¿Qué es lo que pasa? Le voy a dejar una pregunta Ahorita se la hago ¿Por qué caducan? O sea ¿Por qué no siguen Generando alergia? Pero téngamela ahí Para que la gente diga Ay no Yo no me desconecto Para saber ¿Por qué no siguen trabajando? Porque siempre me dicen Ya esta no Ya esta tampoco Yo sí quiero saber ¿Qué es lo que pasa? Vamos con una trivia Yo creo que aquí Lo voy a acorchar Vamos a ver Porque como ustedes Boyacense ¿Cierto? De Tunja De Tunja Vamos a ver si conoce Esta respuesta Si la saben No me la dice Hasta después de comerciales Y dice Nuestra trivia de hoy ¿Qué es? ¿El higuerón? ¿Sabe? No sabe A Gran árbol de la vega De los ríos B Famoso vallenato De mi novio de oro C Nombre original De Guadalupe O de todas las anteriores Vamos a un corte comercial Y ya regresamos Para saber la respuesta A esto Y mucho más Estamos en FM Va camino al barrio Hoy tenemos Sacarlo Francesco Que suena más italiano Francesco Que nos está hablando Un poco de la historia De Guadalupe 90 años que tenemos Giordanelli Aquí envió en directo Y le tiro esta pregunta ¿Qué es? ¿Qué es el higuerón? A Gran árbol de la vega De los ríos B Famoso vallenato Del binomio de oro C Nombre original De Guadalupe O de todas las anteriores Vamos a ver Primero le he preguntado A los vecinos Al barrio Vamos a ver Todos mis vecinos A B C O D Están entre la B Y la D Vamos a ver La B Dicen por aquí La mona bonita Del barrio Que la B Vamos a ver Aquí está Vamos ¿Y qué decís vos? La D La D ¿Te vas con la D? Sí, la D Y la respuesta del sistema Me dice que en la original es Todas las anteriores Porque el higuerón También tiene vallenato De binomio de oro ¡Hola! Y también nombre original De Guadalupe Y gran árbol De la vega De los ríos Oiga Todas las anteriores Pareciera como si Los del público Tuvieran el guión Pareciera Como si supieran Muchos gritaron Ve La mona dijo que ve Ahí está Entonces bueno Vamos a ver Primero respondeme La pregunta entonces ¿Por qué caducan? Bueno No es muy común Y normal Que una central De generación Salga de servicio Pero en este caso Guadalupe 1 Y Guadalupe 2 Ingenieralmente Se observó Que el caudal O el agua Que estaban utilizando Se podían repotenciar Y ser más eficientes Con Guadalupe 4 Entonces eso hace Que en este momento La cadena Guatrón Sea una de las cadenas Hidráulicas más eficientes De Latinoamérica Es decir Con muy poca agua Generamos Gran cantidad de energía Y expliquemos ¿Qué es Guatrón? Entonces Guatrón Nace la palabra Guadalupe Troneras Que ya En el sistema Nosotros nos ven Como una sola central ¿Por qué? Porque somos Como su nombre lo dice Una cadena Que está Eslabonada Cada central con una O sea está conectada ¿Pero tiene una central Para todas? Tiene el cerebro Hay un centro de control Que justamente Opera las tres centrales Porque lo que pasa En Troneras Se ve directamente Relacionado En Guadalupe 3 Y Guadalupe 4 Porque es la misma agua Entonces si Troneras No genera Guadalupe 3 Y Guadalupe 4 No tendrían con qué Agua generar ¿Cierto? Entonces hay un centro De control Que se encarga De operar Las tres centrales De una sola manera Aún así ¿Ahí trabajas vos? Ahí trabajo yo ¿Ese es tu puesto De trabajo ¿Eso cómo es? Sí Digamos que mi función Principal es coordinar El equipo de mantenimiento Que se encarga Valga la redundancia De mantener Todas las centrales Aunque en verdad La cadena está conformada Por más Digamos Instalaciones Hay cámaras de válvulas Hay seis bocatomas Tenemos dos embalses Entonces en verdad El área geográfica Que hay que sostener Es bastante grande Es un proyecto muy grande Bastante Te tengo una puesta En escena Para que veamos Cómo vive la gente Ese lugar Yo creo que vos Lo conoces mucho Vamos a ver Si lo reconoces Jefe ¿Puedes venir a la planta Que tenemos un inconveniente? Eh Perdóname ¿Quiénes son ellos? Esta es mi familia ¿Por qué te gusta tener Acá la foto? Me gusta recordar Todo lo que hemos logrado Y tenerlos aquí Es como un agradecimiento A esta empresa Que me lo ha dado todo Pues sí hombre Ser Dier de operaciones La central Guadalupe Es un puesto muy bueno Pero decir que Eso no es como exagerado Si te parece exagerado Esto es una de tantas cosas Que EPM hace por esta región De niño EPM me dio el transporte La alimentación Para ayudar a estudiar Yo siempre soñé Con trabajar en esta empresa Y uno de mis primeros trabajos Fue trabajar aquí En servicios generales Pude irme a estudiar Al Sena Electricidad Y regresar a trabajar Como electricista acá Oíste pero ¿No me dijiste Que pasaba algo en la planta? Vamos a solucionar el problema Cuéntame a ver Por estar averiguando cosas No me dijiste nada Muy bien Muy bien Si empezaste desde abajo ¿Cómo ves que Lograste ser Escalier de operación? ¿Sabes cómo se logra eso Trabajando y estudiando duro? ¿Qué es lo que tenemos que hacer Todas en esta empresa? Necesito Tomemos una aguita Y te termino de explicar Cómo es lo que pasó Reboi, es que yo te pregunto Porque yo la verdad Quiero ascender acá También en la empresa O sea yo Estoy estudiando las tecnologías Con el Sena En electricidad Yo también quiero ser Líder acá en la central ¿Sí? O sea que te vas a quedar Con el puesto mío pues No, no Ahora no Pero en unos años De pronto Yo te veo Con mucho talento Y veo que Que no solamente Te gusta hablar Y averiguar cosas También veo que Estás enfocado en el trabajo Pero como para lograr eso Hay que trabajar duro Entonces ahorita Me quedas en la planta Trabajando a doble turno No, no Pero oye Tengo una salida Con la novia ¿Una salida? Tenía Tenía Vámonos A trabajar más bien Tenía Tenía Es así ¿Cierto? Sí ¿Vos vivís allá? Sí Entre semana De lunes a viernes Pero no estoy allá Con un proyecto Tan grande como este ¿Qué se puede hacer Con la comunidad? ¿Qué hemos hecho? Bueno Como Guaymer lo dijo Él justamente Es de la comunidad Y él mismo mencionó Que inició en servicios Generales ¿Cierto? Entonces el proyecto Ha impulsado Que la empresa Efectivamente Haga alianzas Con instituciones educativas Para justamente Generar esos espacios A que La región Al cierta Tan lejana De Medellín La gente Tenga más fácil Acceso A la educación ¿Cierto? Segundo El hecho De tener Toda esa infraestructura La malla vial Está digamos Sostenida De muy buena manera Tenemos el teleférico Que efectivamente Aunque se creó Inicialmente Con fines operativos Es un servicio Es un servicio Que la comunidad Se ha visto Bastante beneficiada Para tener Pues los traslados De la parte superior Que son Gómez Plata Carolina del Príncipe De Angostura Y ya hacia la parte inferior Amalfi Anori Digamos Digamos Lo está haciendo Por la comunidad Siempre Tiene La comunidad Pues yo creo Que ahora También es bueno Agradecerle al proyecto Porque el proyecto Si no fuera por el proyecto Yo creo que no sería El mismo desarrollo Que tiene nuestra ciudad Entonces A todos los de la cadena De Guatrón Queremos De parte nuestra Pues un abrazo Feliz cumpleaños Que sean muchos más Gracias porque sabemos Que por ustedes Estamos donde estamos Ahí está el desarrollo Esos son los que han hecho Y ahora que Vamos a dar una vista Que usted como es El guía turística Necesito una foto En el salto Que mi mamá me está diciendo Que para que le mande Que a ver la virgen Que la gente camine Vamos ¿Cómo está de físico Para caminar? Pues no Pues como Así como usted No creo Como usted es delantero Pero adelante No lo veo bien ¿Cierto que sí? Sí No, no Yo entrené toda la vida Si quieren echar un piquecito Y nada Oye Ustedes EPM va Camino al barrio